Gracias por ver el video Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo las esperanzas Y buenas de salvación Y su amor nos impulsa No lo podemos callar Jamás anunciaremos al mundo De su amor y verdad Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a Él alabaré Solo a Él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a Él alabaré Solo a Él exaltaré De ti será mi alabanza La congregación Yo cantaré Yo alabaré Su nombre es De ti Señor De ti será mi alabanza La congregación Yo cantaré Yo alabaré Su nombre es Su nombre es Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a Él alabaré Solo a Él exaltaré Al que me ciñe de poder Solo a Él Solo a Él alabaré Solo a Él exaltaré De ti será mi alabanza La congregación Yo cantaré Yo cantaré Yo alabaré Tu nombre es De ti Señor De ti será mi alabanza La congregación Yo cantaré Yo alabaré Tu nombre es De ti Señor De ti será mi alabanza De ti será mi alabanza La congregación Yo cantaré Yo cantaré Y alabaré Su nombre es Señor 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 La nuestra alabanza En medio de la congregación Porque fuimos hechos Para alabar Y glorificar Tu santo nombre A tiempo Y fuera de tiempo Cuantos quieren seguir Glorificando El santo nombre Del Señor Cuantos creen Que antes de usted Llegar a este lugar Ya le ha estado aquí Por eso adoramos Al Padre Y decimos que Él Está en esa casa Que Él se mueve En medio de ese lugar Que Él trae sanidad Que Él trae liberación No habrá luz No habrá tantos Allí tiene que haber libertad 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 Un gricho de escúbilo en la casa Y el Señor Está en ese lugar 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 Y para sanar Para librar Para romper Toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma Y para sanar Para librar Para romper Toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma Una vez más El Señor Y el Señor Y el Señor Está en ese lugar El Señor Está en ese lugar El Señor Está en ese lugar El Señor Vamos, silo creyendo, silo creyendo Para a librar En el Señor Para sanar Para va a librar mi alma, y para sanar, para librar, y para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, y el Señor está en ese lugar, 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 y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, proclama, 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 para sanar, para librar, para para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para librar, para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para librar mi alma, y para sanar, para liberar, y para romper toda obra de opresión del enemigo, que se ha querido levantar en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra del ministerio, el está aquí para sanar, y para hacer cosas mayores, cuantos lo creen conmigo en esta hora, gracias Señor, porque tu presencia está aquí, gracias porque tú estás aquí sanando, gracias porque tú estás trayendo milagros, gracias Padre, porque eres tan grande, tan real, como el aire que respiramos, que la alabanza en tus labios no cese, que la alabanza en tus labios no caiga, porque Él es quien se merece toda la alabanza, Él es quien se merece toda tu adoración, Él es quien merece todo, Él es el que saca del hoyo tu vida, y pone tus pies sobre peña, no dará tus pies al resbaladero, dice su palabra, ni se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda Israel, no se dormirá el que te guarda a ti tampoco, Él no dará tus pies al resbaladero, Él será tu retaguardia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Él es el Dios que nada ni nadie lo pudo detener, Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que hace las cosas que no son posibles, posibles, por eso creemos en tu nombre, por eso creemos en ti Jesús, porque nada ni nadie pudo detenerte Jesús, nada ni nadie pudo detenerte Jesús, Jesucristo reinas con poder, soberano victorioso rey, ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer, Jesucristo reinas con poder, vamos canta con el alma, soberano victorioso rey, ni la muerte pudo detener, ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer, Dios de lo imposible, te adorando eres invencible, soberano y tú ya ves toda la gloria y tuyo es todo el honor y Dios de lo imposible, y Dios de lo imposible, te adorando eres invencible, soberano y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, 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 Jesucristo reinas con poder, soberano victorioso rey, ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer, Jesucristo reinas con poder, oh santo, 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 santo eres Dios, santo, santo eres Dios, oh buenas noches Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, oh santo, oh santo, santo, santo eres Dios, bendito eres, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la honra, en esta noche Dios, oh mi alma te alaba Padre, una noche más de gloria, una noche más de alabanza, una noche más de victoria Padre, Espíritu Santo de Dios, si Señor, si Señor, oh glorificate Dios, ángeles de Dios en esta noche, bendito Dios, los ángeles de Dios, los ángeles de Dios, guardan en esta noche este lugar, bendito sea tu nombre Dios, Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra Padre, bendito sea tu nombre Dios, oh Señor, si Señor Jesús, oh gracias, 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 oh santo, 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 dele gracias, dele gracias, dele gracias, aproveche el tiempo, dele gracias al Señor, dile Señor te alabo Dios, dile Señor te amo, dile Señor te adoro, dígale algo a Dios esta noche, dígale tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio, bendito Dios, bendito Dios, tú eres mi ángel Dios, oh bendito sea tu nombre Padre, te adoro Padre, te adoro Dios, dígale Señor te adoro en esta noche, recibe mi alabanza Padre, recibe mi adoración Padre, hacia ti Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria Padre, tuya es la honra Señor Jesús, mi alma te alaba Padre, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Padre, oh gloríficate Dios, oh santo, 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 santo eres, si Señor, si Señor, oh gloria tu nombre, hay poder, 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 hay poder iglesia, hay poder, hay poder, bendito Dios, santo, 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 santo eres, tuya es toda la gloria, tuya es, bendito sea tu nombre Jesús, gracias Padre, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, mi alma te alaba Padre, mi alma te alaba en esta noche Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Padre, recibe toda la alabanza, bendito Dios, bendito Dios, recibe todo poder Padre, recibe Señor de nuestras vidas, Señor la alabanza en esta noche Dios, oh gloríficate Espíritu Santo, dale la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, bendito sea tu nombre, oh mi alma te alaba Dios, mi alma te alaba, bendito Dios, te adoramos, bendito eres, oh gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, oh tuya es la gloria Dios, oh tuya es la gloria Dios, santo, 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 santo eres Dios, gloríficate Dios, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Dios, y quien vive, y a su nombre, denle un aplauso al Señor, mientras los niños pasan a su iglesia, oh gloria a tu nombre Dios, un aplauso a los que nos ven por las redes, este aplauso para usted que no ve esta transmisión en vivo, hay una palabra en esta noche que levanta, si estás enfermo, si estás desanimado, hay una palabra en esta noche que te levanta, usted que nos ve por las redes, bendito sea el nombre de Jesús, ¿cuántos se gozan? bendito Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, para siempre Dios es bueno, toda la vida Dios es bueno, de principio a fin Dios es bueno, ¿me dicen amén? así que, ¿cómo no adorar a Dios? ¿cómo no adorar a Dios? amén, ¿cómo no adorar a Dios si Él es el que nos da todas las cosas? ¿me dicen amén? Dios le plació darnos la vida, dice que Dios hizo, Dios nos formó, formó al hombre, y formó al hombre de la tierra, hizo un barro y formó al hombre y lo hizo y todo, y faltaba algo, faltaba la vida, amén, y Dios sopló, ¿dónde Dios sopló? ¿dónde Dios sopló? dice que Dios sopló en la nariz y le dio vida al hombre, ahí entró el espíritu de la vida, por eso es que el espíritu de la vida vuelve a Dios, el cuerpo a la tierra, pero dice que Dios sopló espíritu de vida, ¿cuánto dicen amén? ¿tapas la nariz? ¿por una hora? a ver qué pasa, respiro por la boca, tápase la boca también por una hora, por una hora, ¿qué pasaría? tendríamos que llamar a la gente que recuegue a un muerto y recogerlo, porque respiramos, eso es vida, ¿cuánto dicen amén? eso es vida, eso es vida, y la gente dice, ¿y por qué hay que ir a la iglesia? ¿aló? ¿me están entendiendo? y la gente dice, ¿y por qué hay que ir a la iglesia? allá, aplaudí con esa gente allá, ¿por qué? respira, deja de respirar, por muchas cosas hay que alabar a Dios, por muchas circunstancias hay que alabar a Dios, hay señales de que hay un creador, ¿viste amén? como uno de alabarle, y la gente se pregunta, ¿y por qué hay que ir a la iglesia? ay no, de nuevo, ¿alguien está aquí? ay no, de nuevo para la iglesia, viernes, domingo, carnaval de retiro, aló, amén, pues déjeme decirle hermano, que nosotros tenemos que desayunar a Dios, almorzar a Dios, y cenar a Dios, porque Él vive por los siglos de los siglos, Él reina por los siglos de los siglos, y Él es el que nos dio la vida, por eso bienaventurados aquellos, que se acuerdan de Dios, estando aquí en la tierra, bienaventurados aquellos, que se acuerdan de Dios, estando aquí en la tierra, porque hay gente que está en la tierra, y no se acuerda de Dios, así que usted es bendecido, dígale a la clase de la autora, tú eres bendecido, dígale porque te acordaste de Dios, estando aquí en la tierra, ese es un privilegio, adorar a Dios en vida, no después de muerto, aló, es importante hermano, y usted ha llegado en el momento preciso, a la hora indicada, es importante adorar a Dios en vida, hay gente que está esperándolo adorar después de la muerte, ay bendito sea el nombre de Cristo Jesús, por eso lo preciso en esta noche, por estar en este lugar hermano, porque cada vez que uno se reúne, hay palabra, hay alimento, hay alimento en la casa, uno sale alimentado, no solo de pan vive el hombre, sino de todas palabras que se da, sino de todas palabras, que sale de la boca de Dios, hoy quiero hablarles del fruto, de producir, amén, quiero hablarles de producir en esta noche, a cuánto le gusta producir, a mí me gusta producir, amén, vamos a Filipenses 2.13, Aleluya, la ley 2.13, Aleluya, Filipenses 2.13, quiero leer algo, algo que dice ahí, vamos a hablar de producir, Filipenses 2.13, nos ponemos de pie en reverencia, para leer este, esta porción de la palabra, que es, que es bendita, amén, que habla de algo, de algo importante, alguien tiene que empujarme a hacer algo, alguien tiene que obligarme a estudiar, cuánto dicen amén, mis padres pues, cada padre obliga a su hijo, a ir a la escuela, a estudiar, cada uno anima a sus hijos, haz esto, ve a trabajar, amén, hay alguien que tiene que producir nosotros, si su hijo está todos los días, en la cama durmiendo, no trabaja, ¿qué le va a mandar a hacer? vaya a trabajar, rojo, aló, alguien tiene que producir algo, en nuestra vida, tenemos que tener a alguien, que esté ahí siempre, ahí, 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 que esté ahí, con nosotros, alguien está ahí, si no es la abuela, es la mamá, si no es el papá, es la mamá, alguien tiene que estar detrás del chiquillo, alguien tiene que estar detrás de nosotros, recoge esa media, riega los platos, alguien tiene que estar detrás de nosotros, porque si nos dejamos solo hermano, aleluya, pero que hay algo importante de Dios, algo importante, para nosotros los creyentes, ahora yo estoy aquí, ¿quién me obliga a mí a hacer algo? ahora usted está en la iglesia, usted está grande, creció, ¿y quién lo obliga ahora usted a hacer algo? ¿quién lo va a hacer producir? Dios tiene que hacernos producir algo, amén, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque Dios, es el que en vosotros produce, diga produce, produce, Dios tiene que producir en mí, estamos aquí, Dios tiene que producir en usted, Él es el que produce, dice, porque Dios es el que produce, es que en vosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad, Padre, gracias por esta palabra, Espíritu Santo de Dios, te adoramos Dios, trae la revelación en esta noche, Espíritu Santo, la revelación que necesitamos en esta noche, Padre, un alimento sólido, Padre, que anime Señor al alma, Señor, que anime Dios la fe, a avanzar en tus caminos, Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén, puede sentarse allí, un tiempito, gloria a Dios, tengo tres puntos aquí, importantes, que cada uno dura una hora, tres puntos, que cada uno dura una hora, pero producir, producir es importante, mire, una vez que yo venga a los pies de Cristo, hermano, yo tengo que producir, yo tengo que producir para el reino de Dios, producir para el reino de Dios, es lo más importante, producir para el reino de Dios, es lo más importante, yo tengo que ser productivo, para el reino de Dios, es importante, que usted sea productivo, es importante, que usted, se una en una cadena, es como un eslabón, el reino de Dios, viene uno y se, y se une, viene el otro, se une, viene el otro, se une, hasta que todos, nos animamos los unos a los otros, entonces es importante, que Dios en esta noche, en usted, haya producido algo, que ha producido Dios en usted, dice que Él es el que produce, en nuestras vidas, el querer, como la sed, por eso que muchas de nosotros, no tenemos ganas de hacer nada, porque Dios no ha producido nada, aló, muchas veces no hacemos nada, porque Dios no ha producido nada, entonces es importante en esta noche, que usted entienda, que si no ha producido nada, pues en esta noche, usted va a empezar a producir, ¿qué va a empezar a producir? muchas cosas, tiene que empezar a producir fe, dice que Dios, en Abraham, dice que Dios depositó mucha fe, dice que Dios, Dios depositó mucha fe en Abraham, por eso que dice que el padre de la fe, es Abraham, porque como que un hombre, de la nada, empieza a creerle a Dios, y empieza, y le va a entregar a su hijo a Dios, ¿me dice el amén? ¿cómo se llamaba el hijo de él? Isaac, ¿amén? y dice que Abraham, hubo una producción en Abraham, tan interesante, tan importante, oiga esto, hubo una producción en Abraham, tan importante, que cuando él le dijo, sacrificame a tu hijo, Abraham hermano, ese hombre no dijo, pero ni, ¿qué ha dicho? ese hombre, Abraham dijo, así será, un hombre que, un hombre que trajo producción, al reino de los cielos, un hombre que, Dios le pide a su hijo hermano, hermano bendito, ese hombre estaba convencido, de que era Dios, esto es muy importante, cuando Dios te da, cuando Dios te dice algo, tú tienes que estar convencido, de que sea Dios, el que te lo dijo, y, yo viendo la, la historia de Abraham, me da a entender, que Abraham estaba seguro, que era Dios, porque quien me dice, que no es otra voz, si hubiera sido otra voz, pero él estaba seguro, de que era Dios, que le estaba pidiendo a su hijo, y él sabía, de que Dios, si era Dios hermano, Dios va a hacer maravillas, pero el hombre, iba a sacrificar a su hijo, ya Dios, el ángel le habló, ya cuando tenía el hacha, arriba, eso se llama, creerle a Dios, cuánto dice el amén, ahora no, voy a agarrar a su hijo ahora, y se lo lleva para allá, y el hacha, amén, entonces, Dios tiene que producir algo en usted, yo creo que, yo creo que en esta noche, usted vaya, vaya, mencionando, que ha producido Dios en usted, ha producido algo, ha producido alguna fe, ha producido, que se yo, un servicio, algún servicio para el rey, que ha producido Dios en usted, a estas alturas, es importante, que usted se haga esta pregunta, porque si no, hoy Dios tiene que producir algo en ti, ay Dios mío, hoy Dios tiene que producir algo en ti, a los que me ven por ahí, Dios tiene que producir algo en ti, si no ha producido nada, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, Él es el que me habla, Él es el que me anima, Él es el que me sigue, Él es el que me levanta, pero si usted nadie lo levanta, nadie lo levanta a usted hermano, entonces cuando hablamos de producir, hablamos de fruto, número uno, es importante que, para empezar a producir hermano, hay que estar convencido, ¿cuántos en esta noche están convencidos? para producirla a Dios, hay que estar convencido hermano, a mí me invitaron a la iglesia, hace muchos años, vine, todo apachurrado, todo me ha ayudado, lleno de errores, lleno de tantas cosas, pero ya tenemos errores, lleno de pecados, lleno de tantas cosas, pero Dios vino y, y me limpió, me santificó, y hizo que yo, trajera una producción a su reino, no me quedé solamente en el primer día, si me hubiera quedado el primer día, que llegué a la iglesia hermano, ahí estuviera, o no estuviera, o no estuvieran los caminos, pero Dios empezó a que, a producir, en mi vida, para el reino de los cielos, que es lo que Dios quiere en esta noche, que usted produzca, para el reino de los cielos, que va a producir, tiene que producir, frutos, cuáles son los frutos, vamos a ver cuáles son los frutos, entonces número uno, para producir, producir es dar frutos, vamos a, Juan, el capítulo 15, el versículo 2, y leemos algo muy importante allí, que habla del fruto, producir, es dar frutos, gloria a Dios, esto lo sabemos todos, todo niño sabe eso, Juan, 15, 2, no se pongan a pie, quédese, quietecito allí, amén, quiero leer esto, para que usted entienda, algo importante, que dice ahí en la pantalla, anótelo ahí, para que lo lean la casa, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, que pasa, lo quitará, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ahí puede decir que, como dijo, Juan, Dios da y Dios quita, es importante en esta noche hermano, que usted lleve fruto de Dios, porque si no, lo quitará, Dios ha quitado mucha gente, en los altares, Dios ha sacado mucha gente, en las iglesias, ay Dios mío padre, esto es duro, Dios ha sacado a mucha gente hermano, porque, porque si no llevo fruto, Dios me va a sacar, yo fui elegido, usted fue elegido, para que lleve fruto, y a veces los frutos de uno, pueden dañar al otro, dice que una manzana podrida, dañar a las demás, entonces, en esta época, en este siglo, en este año, es importante hermano, hermano, que nosotros tengamos frutos, para el reino de los cielos, trate de no quedarse sin fruto, para el reino de los cielos, trate de producir, para el reino de Dios, trata de que si Dios te llamó, ¿sabe qué? voy a empezar a regar, uno riega el árbol, para que haya fruto, porque si no lo riega en el verano, no se muere, hay que estarlo regando, hay que estarlo regando, entonces, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, diga, yo no quiero que Dios me quite, yo tampoco, ¿cuánto dicen amén? por eso en esta noche, si estás en este lugar, Dios te va a bendecir, para que tú lleves mucho fruto, en el nombre de Jesús, vas a llevar frutos de amor, vas a llevar frutos de Dios, vas a llevar el fruto del gozo, vas a llevar el fruto de la unción, el fruto de la unción, estará sobre tu vida, el fruto de la fe, estará sobre tu vida, el fruto del gozo, estará sobre tu vida, ay Dios mío, amén, el fruto de la unción de Dios, ¿quién quiere ese fruto? yo lo amo, el fruto de la esperanza, el fruto de la convicción, el fruto de la fe, el fruto de la autoridad, van a estar sobre todo, aquel que invoca, el nombre de Jesucristo, por eso la iglesia de Dios, que hoy está en la tierra, y al ama a Dios, esa iglesia es bendita, esa iglesia tiene poder, esa iglesia tiene unción, entonces yo vine, un día a los pies de Cristo, quizá borracho, engomado, que se yo, pero no me quedé allí, no me quedé allí, empecé a dar fruto, y así como he, he caminado, y he avanzado en el camino, así Dios quiere, que todos juntos, que estamos unidos, dice en una sola fe, cuando el pueblo de Dios crece, cuando el pueblo de Dios lleva fruto, hermano, nada podrá detener, ese ministerio, o esa iglesia, o ese pueblo, o esa familia, por eso, el mensaje de esta noche es, preocúpate para llevar frutos, delante de Dios, porque si no llevamos fruto, dice todo pampano que en mí, no lleva fruto, lo quitará, yo no quiero que Dios me quite, cuánto dicen amén, yo no quiero que Dios me quite, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, hay una unción, cuando uno empieza a limpiarse, cuando uno empieza a santificarse, cuando uno empieza a pedir perdón, oye esto, cuando uno empieza a pedir perdón, cuando tú vas delante de Dios, a santificarte, a pedir perdón, a humillarte delante de Dios, hay una unción que te arropa, cuando tú llegas, cuando tú llegas a pedirle perdón a Dios, y te humillas, y si cometiste algo, tú le pides perdón, y te vas humillando, y te vas humillando, y te vas humillando, hay una unción que te va arropando, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero hay cosas en la vida, que nos hacen a veces retroceder, hay circunstancias en la vida, que nos hace, que no nos hace avanzar, hay cosas en nuestro diario vivir, que a veces nos estancamos, pero no podemos dejar, que los negocios en la vida, nos enreden, aunque tengas problemas en la vida, tú tienes, que dará fruto, para el que vive y reina, por los siglos de los siglos, a Dios le gusta hablar, con gente conquistadora, con gente luchadora, cuánto dicen amén, por eso dice que, todos los hijos de Dios, dice que Dios los trae, y Dios los pasa por una prueba, esto me recuerda, la enseñanza del campamento, cuando llegas a un primer amor, pero después en el camino hay espinas, tienes que pasar las espinas, para poder pasar al otro lado, a veces en el transcurrir de la vida, wow, siempre empezamos en el primer amor, pero después del primer amor, vienen espinas, y según Lucas, dice que hay muchos retroceden, muchos vuelven atrás, aprende a pasar por las espinas, porque vas a llegar a donde hay rosas, vas a llegar, ay Dios mío, vas a llegar donde el camino es más suave, pero aprende a pasar por las espinas, aprende a llevar fruto, aprende a llevar fruto de amor, cuando eres despreciado, porque la palabra de Dios, hay que hablarla fuerte, aprende a tener fruto de amor, cuando eres despreciado, wow, que duro es esto, uy, que trago amargo es esto, amén, aprende a llevar fruto de amor, cuando no te aman, ay Dios mío, todo iba bien pastor, pero hasta ahí la dañó, es que Dios te quiere bendecir, es que este pueblo, Dios lo va a bendecir, es que este pueblo, tiene una victoria, porque este pueblo, está recibiendo palabra de Dios, palabra fuerte, palabra poderosa, palabra que no se escucha, en cualquier lado, y usted dirá pastor, y como usted sabe, que mi vida fue dura, porque Dios te quiere bendecir, entre más dura sea tu vida, Dios quiere algo más poderoso, tiene algo más poderoso para ti, entre más el diablo te persiga, ay Dios mío, es porque Dios te ama, y yo respetí esta partecita, porque me gustó, ¿aló? ¿cuántos dicen amén? entre más el diablo te persiga, mejor, porque es porque Dios más te ama, yo he traído muchos amigos a los pies, algunos se han quedado, algunos están permaneciendo, otros dicen, no hombre si, apenas que me metí a la iglesia, el diablo no me dejaba dormir, wow, es que esa es la bendición, ¿qué mensaje más raro este? ¿aló? ¿qué mensaje más raro? ¿quién me mandó a venir para acá? pero es que yo sé que Dios te ama, es que yo sé hermano, ay Dios mío, tenemos que hablar tú y yo hermano, cuando yo empecé a buscar a Dios, ay el diablo se metía conmigo, es cuando más se metía, es cuando más me metía a zancadilla, ¿aló? es cuando más me hacía así, ¿ve yo? ¿aló? y me metía a otra hermano, ¿hay alguien aquí? y me metía a otra hermano, y a veces hacía así, a veces me caía, ¿hay alguien aquí? a veces me caía, y me levantaba, y cuando me levantaba, vuelve a ver, ay Dios mío, ¿aló? ¿cuánto dicen a mí? pero esas zancadillas, no son para toda la vida, esas zancadillas, es el proceso de Dios, que uno tiene que levantar, para ver si de verdad, tú amas a Dios, mira a veces el mismo, ay Dios mío, ustedes perdónenme, que yo hable esto hermano, pero si es por el Espíritu, lo hablo, ustedes perdonen, que el diablo lo ataque tanto, pero es que entre más, el diablo te ataque, es cuando Dios más te ama, entonces tengo amigos, que los trajan los pies de Cristo, y en la primera zancadilla, pero te hablo a ti, te hablo a ti, porque tú amas a Dios, tú estás aquí en esta noche, porque tú amas a Dios, tú estás escuchando esta palabra, porque tú amas a Dios, y Dios te va a dar una victoria, que vas, ay Dios mío padre, que va a sobrepasar, va a sobrepasar, va a sobrepasar, va a sobrepasar la vida dura, que tú dices que tienes, la unción de Dios, va a sobrepasar eso, pero por qué ha venido, tanta zancadilla, porque Dios te ama, esas son la gente que Dios quiere, entonces Dios produce, y el enemigo viene, que el Señor lo reprenda, me pone una zancadilla, me pone una trampa, ya sea cualquier cosa, ya sea que me robaron la cartera, aló, cualquier cosa, y me pone una trampa, me pone una zancadilla, pero esa zancadilla, el enemigo ve, que yo sigo gozoso, él vio que me puso la zancadilla, pero él vio, que yo sigo gozoso, y después, él me pone una zancadilla, pero él vio, que Dios produce, ha producido en mí gozo, cuántos dicen amén, porque cuando Dios produce en ti gozo, cuando Dios produce en ti gozo, hermano, wow, hay una alabanza que dice, cuando la alabanza, es buena, los demonios, se tienen que ir, esa se canta en la, la que salga, cuando la alabanza, es buena, los demonios, se tienen que ir, mujer, mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, aprende a ser guerrero, aprende a ser guerrero, tú vas a llevar muchos frutos, yo dije, tú vas a llevar muchos frutos, Dios se está quitando, los que no llevan frutos, y muchos vienen a los pies de Cristo, bastante gente está viniendo a los pies de Cristo, y otros están saliendo, y así, pero usted manténgase, manténgase firme, como hablábamos el viernes pasado, entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, entre más zancadilla, tú tienes, y tú alabas a Dios, Dios más te limpiará, para que lleve más fruto, más fruto, más frutos, aquí no nos podemos cansar, de hacer el bien, aquí no nos podemos cansar, de hacer el bien, porque a su tiempo, nosotros vamos a cosechar, lo que tú estás sembrando, cuando dice el amén, lo que sembraste con lágrimas, con regocijo, lo vas a cosechar, lo que sembraste, llorándole a Dios, Señor, en un momento duro, con risa, lo vas a conquistar, pero no dejes de llevar fruto, tú fuiste escogido, para llevar fruto, en una ocasión, Juan le dice a las personas, dice, que tengan frutos, dignos de arrepentimiento, o sea, que tuvieran frutos, de arrepentimiento, que se les viera, el fruto de arrepentimiento, porque Juan no veía, ese fruto en esa gente, y él le decía, por el amor de Dios, quiero ver frutos, arrepentimiento en ustedes, el profeta Juan, quiero ver frutos, arrepentimiento de ustedes, por eso decía, generación de víboras, le decía, a los fariseos, ¿hay alguien aquí? porque, en ti, tiene que haber fruto, necesito ver el fruto, en cada uno, de los que estamos aquí, porque, el que, Dios es el que, produce nuestras vidas, entonces, si usted, si usted en esta noche, este mensaje, le está diciendo, pero sabes que, mira, está predicando, yo no tengo fruto, no se preocupa por eso, porque para eso, está el abogado, que se llama Jesucristo, dice que, si a ti te falta una cosa, pídese la, que Él te la dará, porque nosotros, venimos a los pies, de grito vacíos, vacíos, venimos vacíos, pero cuando, aclamamos a Dios, Él nos llena, hay una llenura, por eso, Juan habla de la llenura, del Espíritu Santo, hay una llenura, cuanto dicen amén, hay una llenura, nosotros, por eso somos diferentes, por eso yo soy diferente, a como era antes, amén, porque hay una llenura, del Espíritu Santo, de Dios, Dios ha, ha producido en mí, Dios ha producido en ti, cosas nuevas, entonces, venimos a los pies de Cristo, venimos a la iglesia, viernes y domingo, y estamos ahí dando palabras, y está el pastor, está el predicador, está el profeta, está el evangelista, dando palabras al pueblo, y dándole palabras, venimos el domingo, y hay una palabra buena, venimos el viernes, hay una palabra buena, pero sin embargo, hay unos que no tienen un fruto, aló, pero los que entienden, aló, ¿por qué estoy aquí, estoy así gordito? Porque como bien, aló, y estoy, la muerte, y mi esposa viene con la ceja, y gloria a Dios, buen alimento, le digo, mami, mami, tú quieras una dieta, y mi esposa me trae arroz, con poroto, y carne, y aleluya, y, y esta es una lucha tremenda, pero bueno, gloria a Dios, entonces, ¿por qué estoy gordito? porque como bien, yo no desayuno bebida, con galletas, aló, cuánto dice el amén, así es también, el espiritual, ¿qué pasa si el espiritual, yo me alimento bien? ¿qué pasa si vengo el viernes, y wow, Dios me está hablando, vengo el domingo, Dios me está hablando, vengo el martes, Dios me está hablando, vengo el viernes, Dios me está hablando, y pasan los años, Dios me está hablando, ¿qué va a pasar conmigo? voy a estar fuerte, por eso en esta noche, declaro que ya tú eres fuerte, todos son fuertes, si hay algún débil, me levanta la mano, aló, ¿por qué? porque es muy importante, miren, voy a ponerme acá, para verla mejor, es muy importante, que usted, absorba, el alimento, que se está dando, porque muchos, no lo están haciendo, muchos no lo están haciendo, y pasa esto, todo pápano, que en mí no lleva fruto, entonces, entonces, Dios promete en nuestra vida, cosas nuevas, y te meten, zancadillas, y otra zancadilla, y otra zancadilla, por esa zancadilla, no te han separado, del amor de Cristo, quiere decir, que si estás aquí, es porque Dios, tiene un plan contigo, mire, dale gracias a Dios, que tú no has vuelto atrás, porque si hubieras vuelto atrás, quiere decir, que tú no vamos a Dios, pero si en esta noche, estás aquí, es porque Dios, tiene un plan contigo, dale un aplauso, al que vive y reina, por los siglos de los siglos, si estás aquí, es porque Dios, tiene un plan contigo, entonces, es importante, que usted lleve fruto, amén, usted es diferente, usted tiene, usted tiene que ser diferente, ante un cristiano, y a un no cristiano, usted tiene que ser diferente, no puede ser igual, jamás, podemos ser iguales, seres humanos, y todas esas cosas, pero, en frutos no, porque el cristiano, ya uno fruto, y el que no tiene a Cristo, no tiene bueno fruto, entonces, usted tiene que ser diferente, a todo, entonces, no deje que la, la circunstancia de la vida, los problemas de la vida, te deje sin fruto de Dios, porque mucha gente, se está asfixiando, Pablo dijo, que, dice, no te enredes, en los negocios de la vida, a fin de agradar, aquel que te tomó, por soldado, pero no te enredes, hay gente que se está enredando, mira, aquí en este camino, no hay por qué enredarse, no se enrede, aló, tiempo para todo, menos para Dios, no se enrede, tengo muchos amigos así, tiempo para todo, menos para Dios, no hermano, aló, y se están quedando, se están quedando, Dios está sacando gente, que no tiene fruto, Dios los está quitando, pero también Dios está llamando, también Dios está llamándonos, al arrepentimiento, a que tengamos fruto, a que tengamos su amor, a que tengamos misericordia, con el perdido, a que tengamos de todo, me dicen amén, entonces, cuando hablamos de fruto, de producir, pues tenemos que tener fruto, amén, Juan 15.4, ¿cómo podemos dar fruto? Juan 15.4, ahí me invito, Juan 15.4, aleluya, dice, ¿cómo podemos dar fruto? ¿qué dice allí? Ah, nota algo importante, que dice aquí, ¿cómo yo puedo llevar fruto? Permanecer, amén, cuando uno permanece en Dios, oiga esto, míreme acá, cuando uno permanece en Dios, uno puede llevar fruto, cuando llegó el domingo, tú permaneces en Dios, todo aquel que permanece en Dios, lleva fruto, ¿me dicen amén? por eso, ahí entra, ahí entra la no religión, no somos religión, porque la religión, a veces, la religión me enseña, a que, a que tengo a Dios solamente, unos, algunos días, o una vez al año, ¿estamos aquí? o cierta fecha, más no es así, hay que permanecer en Dios, por eso en Dios, no cabe la religión, ¿me dicen amén? dice, permanece en mí, y yo en vosotros, como el pampano, no puede llevar fruto, por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecieses en mí, si no permanecemos en Dios, imposible que llevemos fruto, yo quiero en esta noche, perdónenle yo, que usted tenga un acto de arrepentimiento, y decirle Señor, ¿sabes qué Señor? de partir de hoy, te voy a ser fiel, porque si usted está en esta noche aquí, es porque usted ama a Dios, no, 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 yo vine, miren no, yo no, no me llamo ya, porque, no, no me diga nada, porque yo vine hoy, nada más a acompañar a mi tío, a mi tío, aló, no, yo vine nada más a acompañar, no, 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 si usted está aquí, es porque Dios tiene un plan contigo, ¿hay alguien aquí? vamos a repetir esto, permanece en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, versículos, el que sigue 5, vamos a moverlo hasta los 8, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho, si permaneces en Dios, tú vas a llevar fruto, voy a repetirlo, si permaneces en Dios, tú vas a llevar mucho fruto, pero no te separes, pastor y cómo hago, si yo no, 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 yo no estoy preparado para esto, no importa hermano, usted resista, aló, pastor y cómo hago, si yo todavía, yo todavía, a mí me gusta, tranquilo, usted clame, la sangre de Cristo, aló, ¿hay alguien aquí? pastor, cállese la boca, que a mí me gusta todavía, andan mis emborrachaditas por allí, tranquilo hermano, aló, yo me daba, yo me daba, mis jumahitas los sábados, y el domingo estaba en la iglesia, aló, ¿hay alguien aquí? el sábado estaba en una mesa hermano, con mi novia, pero el domingo hermano, estábamos en la iglesia, eso no fue impedimento, para uno buscar al Señor, ¿usted cree que relajo? no estoy hablando mentira, nada, sin impedimento, para buscar al Señor, nada, nada, ¿cuánto dicen amén? empecé a escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, tengo que permanecer, para llevar mucho fruto, versículo 6, gloria a Dios, dice, el que en mí no permanece, ah, pero si a mí no me gusta esto, y me voy, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerá, y los recogen, y los echarán en el fuego que arden, se seca, se seca, yo tengo amigos que eran cristianos conmigo, es doloroso hablar esto, tengo amigos que eran cristianos conmigo, y se secaron, se secaron, se secaron, ¿sabes lo que es eso? es doloroso hablar, es seco, por eso dice, por eso me dice un amigo, hey Roberto, dice que, el que deja la iglesia, vienen siete demonios, siete demonios peores, si, quedan secos, aló, de verdad hermano, quedan secos, gente hermano, que tienen el amor de Dios, que predicaban con el amor de Dios, quedaron secos, es triste, esto no se debe ni hablar, pero hermano, está pasando, por eso el renuevo, es una iglesia hermano, donde Dios nos está llamando, estamos a tiempo, mira, gracias por estar en esta noche, en este lugar, gracias porque estamos en este lugar, en esta noche hermano, yo doy la gloria a Dios, por estar en este lugar, en esta noche, porque si estamos aquí, es porque todavía, Dios se ha acordado de nosotros, y nos está enseñando, y nos está enseñando su palabra, permanece en él, permanezca, se cayó, se rebaló, levántese, sacúdese, y siga pa'lante, y siga pa'lante, y siga pa'lante, porque estamos hablando de frutos, el que en mí no permanece, será echado pera, versículos 7, y el 8, 7, si permaneciéres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis, ay vamos a pedir esta noche, que le parece, aló, viene la parte buena, esta si me gusta pa' todos, dele, aló, ese como que le dice, yo le digo a mi hijo, mi hijo si te portas bien, mira que te voy a comprar, lo que tú quieres, como queda ese niño, si permanecieses en mí, y mis palabras permanecen, permanecen en vosotros, ¿qué palabra? la palabra de Dios, si permanecieses en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y yo será hecho, y empiezo yo a pedir hermano, ¿cuánto dicen amén? ya después que venía, engomado al culto, venía cuantas cosas, al culto hermano, y venía ahí todo garroteado, todo cocorronido, hermano, entonces me dijeron, ahora pide, ahora que se agarre, ya lo voy a empezar a pedir, Señor dame un Dios, Señor dame amor, que no tengo amor, ¿hay alguien aquí? y empieza Dios a depositar, porque el que pide, recibe, si en esta noche, tú estás aquí hermano, tú estás delante, de un Dios vivo, estamos delante, de un Dios vivo, que todavía, que todavía, Él tiene misericordia a nosotros, que todavía, si tú le pides hermano, ay Dios mío, Él responde, esa es una de las cosas, esa es una de las cosas, por las cual, yo estoy en esta noche, aquí delante de usted, porque en mi vida, vi muchas respuestas de Dios, en mi caminar, vi muchas respuestas de Dios, y sé que hay un Dios que responde, toqueme algo que me anime, por favor, que ya no me quise, aleluya, así es, así es, así es, para activarme, ¿hay alguien aquí? Pida, Pida, ¿aló? Pida, ¿hay alguien aquí? Pida, ¿qué va a pedir Señor, sabes que Padre? Quítame, quítame, quítame esto que me, me perturba, me tropieza, ¿aló? Por ejemplo, yo era fanático a la música, no cristiana, y yo decía, santo, yo voy para la iglesia, pero mi música no me la quita nadie, y así había muchas cosas hermano, déjame decirte, santo, yo era fanático a mi música hermano, pero un día hermano, cuando fui, empecé a escuchar la palabra, vi la cosa seria, estaba el predicador ahí tirando palabras, ¡eh! que tú, y que tú, y que tú, y que tú, ¡wow! ya mi carne ya empezaba como, a sentirse incómoda, porque cuando Dios empieza, a pedir hermano, la carne empieza ya, papi, vámonos rápido, ¿aló? Vámonos que mañana tenemos que madrugar, y el culto, ay la carne empieza a retrocercer, ay Dios mío padre, pero yo decía, carne te sometes en el nombre de Jesús, esa es la autoridad, esa es la iglesia que Dios quiera avanzar, ay Dios mío, esa es la iglesia que Dios quiere, someta su carne, ¿verdad? yo voy para la iglesia, pero no me van a quitar mi música, no me van a quitar mi música, me imagino que Dios se reía, jajajaja, míralo fuerte, déjalo, 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 un día fui adelante, la presencia de Dios, mira Señor, ya yo no aguanto más padre, si la música, hace una atadura, quítala, fue como que soplaron, porque todo el mundo tiene esa atadura, ay, es que no puedo dejar, ¿cómo se llama? el tipiquero este, ¿cómo se llama el tipiquero famoso este? tú estabas ahí, Sammy, ¿aló? hermano, y empiezo yo a pedirle a Dios, Señor, Padre, quítame, si esto es, si esto no es tuyo Padre, quítame, 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 sácame, límpiame, bendíceme, restáurame, ¿aló? y empezamos a pedirle a Dios, hermano, por eso pídele a Dios, ahí puede entender, digo, ahí yo puede entender, verdaderamente Dios existe, mis ojos se fueron abriendo, santo, porque empecé a ver la mano de Dios, y yo decía, santo, verdad, que Dios es real, me fui dando cuenta que Dios, mire, me fui dando cuenta personalmente, que Dios era real, personalmente, por eso, aquí lo mejor es que Dios trate contigo, conmigo no, que Dios trate con cada uno, me puse a dar cuenta personalmente, hermano, que Dios existía, fui llegando a esa convicción, con cosas que empecé a ver, en mi caminar, por eso yo sé, ¿por qué te predico en esta noche? ahora empieza a pedirle a Dios, amas a Dios, empieza a pedirle, mira padre, me está atorbando esto, señor, esto me está atorbando, padre, qué sé yo, cualquier cosa, droga, lo que sea, me está atorbando esto, padre, puede ser droga, lo que sea, hermano, lo que sea, tú tienes que presentárselo al Señor, lo que sea, tú se lo presentas al Señor, adulterio, presentárselo al Señor, lo que sea, yo presenté, hermano, yo presenté, hermano, lo mínimo, presenté hasta lo último, delante de Dios, para sentir el gozo, que yo veía, que esos hermanos sentían, aleluya, padre, ay Señor, alguien está aquí, bendito sea el nombre de Jesús, porque qué lindo es, cuando tú te empiezas a limpiar, Señor, límpiame, por eso, por eso en el Salmo 51, David dice, wow, límpiame, y seré más blanco, límpiame Señor, mira, impecado me consiguió mi madre, pero sabe qué, ayúdame, lávame, santifícame, si nosotros como iglesia, en este tiempo, no hacemos esa parte, vamos duro, tiene que ir ante la presencia de Dios, hermano, y pedirle a Dios, orar, la iglesia de hoy, tiene que orar, cuántos dicen amén, la iglesia de hoy, tiene que orar, alguien está aquí, y Dios, tiene palabra, por nuestras vidas, y por lo que nos ven, por las redes, por eso, tú tienes que darle fruto a Dios, y fruto en abundancia, que esta palabra, haya llenado tu vida, en esta noche, y recibe la unción de Dios, donde quiera que estés, este aplauso es para ti, que nos ve por la red, en el nombre de Jesús, y por lo que nos vemos, y a la edad, Gracias.